¿Mucho? Sí, ¿podríamos un besito ahí? ¡Ay, preciosa! ¡Preciosa! ¡Dime besos, Jenny! ¡Gene! ¡A besito, mamá! ¡Dime, mamá! ¡Ay, chula! ¡Ay, chulita! ¡No se tire, bebé! ¡Yo voy a escuelos! ¡Y yo te he ido! ¡Gena, no te vas a subir! ¡Ni, colombo! ¿No quieres? ¡Ya vayan a jugar allí! ¡Dice a mi Jenny que le gusta un carrito! ¡El caballito le gusta a Genesis! Mira, ahí pasó allí una muñeca de mami. Espérate, Yasmín, deja a Genesis ahí. Espérate un ratito ahí. ¡Gene, mira para acá, mamá! ¡Ay, qué muñeca! ¡Gene, mira para acá, bebé! ¡Ay, qué chula! ¡Mésela, Yasmín, a Genesis! ¡Yasmín, mésela! Vete por atrás, ponte atrás. Ya, agárrate adelante, que ella te va a meter. ¡Mésela! ¡Chula, mamá! ¡Párate, Vin! No, porque a Genesis no le gusta el columpio. Ustedes no pueden abrir esa puerta, ¿verdad? Ustedes no pueden abrir esa puerta, ¿verdad? ¡Mésela! ¿Tú ves? ¡Mésela! 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 ¡Prétale eso a Genesis! ¡No! ¿Eso es de Genesis? Es que a ella no le gusta el columpio. Y a mí no. ¿A ti sí te gusta el columpio? No, a mí no me gusta. Pues te lo voy a regalar a Genesis el columpio. ¡A mí, a mí! ¡Ah, pues párate! ¡No, es mío! ¡Mésela! ¡Prétaselo a ella ahora, oíste! ¡Súbete en el columpio! ¡Ponte en el otro, José! ¡Ok! 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 ¿Y Gina está manejando? ¡Sí! ¡No, es mío! ¡Mamá! ¡Me muere mi madre! ¡Sí, mi princesa! ¿Y tu papi? ¿Y el gábаю? ¡No! ¿Tu papi cómo se llama? ¡Eh, Genesis! ¡Oh, papá! ¡Mira, tía! ¡Pachó ahí el muño! ¡Pá! ¿Se cae ahí? Mira, mira ella. Vamos a grabar la mata lechosa, ven, ven, no, pero ven, grábala, ven, vamos a grabar el cultivo de Casi Viro, de Don Sula, Sura, Sura cariñosamente. Y la lechocita, ¿dónde está? Oh, y ese es Sula, ese es Sula. Oh, pero usted tenía una así, vamos ahora por aquí, cultivo, vean. Ay, cuidado, es que hay una de naranjita también, ven, ven, vámonos para afuera, de una piscina. ¿Y ese de naranja? Mira, ese es guandule, ese es guandule. Ok, vamos a ver ahora el parquecito hecho por Don Sula, cariñosamente Sura. Es un parque, es un parque, es un parque lípido, ¿te gusta ese parque? ¿Qué está ahí? Déjame, déjame. ¿Ese? Ajá. Yo no puedo ver bien. ¿Tú no lo puedes ver bien? No, porque yo no lo estoy grabando. Ok, pues agárralo ahí. Ok, ¿ahí lo ves mejor? Ajá. Ok. Ok. Ahora vamos a grabar aquí. Sula, venga a decir, ¿qué son estos? Mira la masa, José Luis. Ajá. Agá. ¿Tú no lo pones los de balanza de las camaritas? Ah, tiene. Hay una lechosa allá. Ay, sí, ay, pero esa está grande. Ah, pero tiene mucha lechosa. Ay, lo, pero... Ah, yo tengo. Tú la estás mirando la lechosa ahí, mira cuánta lechosa. Ahí, ahí, ahí está. ¿Sí? Ok, vamos a echarle un chisma para acá. Ya la veamos mejor. No se ve mejor. Ahí. Vamos a ver esta que está allá mía. ¿La estás mirando ahí? Sí, mirá la lechosa ahí. Déjame subirle un chisma aquí arriba. Yo no puedo ver mucho. Dame este el agua aquí ahora. ¿Yo puedo ponerle esto ahí? Dos, cuatro, seis lechosas más. Una que nos comimos el otro día. Siete. ¿Y la piña? ¿Y la piña? Mira otra allá, chiquitita. Esta tiene dos chiquitas. Déjame, déjame ver. Déjame ver. Ya. Vamos a buscar la mata de piña, ¿sabes? Sí, déjame. Esta, mírala aquí. Esta. Ah, ¿estas son de piña? Sí, esta dos. Oh, yo pensaba que eso era maya. Déjame. Piña. Yo iba a decir ahorita, esta maya aquí, no le hagan mucho caso. Déjame hacerlo ahora. Oh. Yo ahora solo... Ah, pero eso está en casa, ¿y ya esta piña? No, entonces hay que tirar la piña afuera. Ah, porque la tira afuera la piña. Afuera en el cocodio. Ok, aquí. Mira la piña. Ok. La otra piña. ¿Y esta? ¿Y esta de qué? A ver si... Sí, ahí de los distorsios. Ajá. Mira, hay otra piña. Vamos, tú me lo haces. Hay otra piña. Hay otra piña. Hay otra piña. Mira esa, ¿tú sabes qué es esa? No. Esa chiquitita que está ahí abajo, esa. Tú dices... Esa es esa. Esa es esa. Esa es esa. Y mamá te sábila. 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 Mira aquí hay muchas las sábilas afuera. Él quiere mirar esto, tú tienes que mirar en la cámara aquí. No, por ahí se ve también. Sí, pero eso lo... Sí, lo toques. Se anda filmando, anda mirando. Mucha sábila. Márala ahí. Esa que son, ¿no se ha vuelto? Sábila. Sábila. Muchas sábila. Díselo, esas son... Díselo, esas son muchas sábila. Mira para allá. ¿Y eso qué es? Eso que tú estás mirando ahí. Una casita. Una casita. ¿Y de quién es esa casita? ¿Y de quién es esa casita? Tú salí afuera y tiraste. ¿Y de quién es esa casita? ¿Y de quién es esa casita? Eh, mía. Tú vay ahora con Sula a grabar la casa allá afuera, oíte. Tú oye. Vamos a darle aquí. Hay una vispa. Echichimo, ¿por qué? Sí, porque no lo veo. ¿Qué? Sí, vea. ¿Dónde que están ustedes? Aquí. Sí, ¿aquí es dónde? Dime, Gina. Aquí. ¿Aquí dónde? Aquí. Pero, ¿en la casa de quién? Mira. En tu casa. ¿Y tú? A mi casa. En tu casa. ¿Y ustedes de dónde están? A mi casa. ¿En la casa de tío? ¿De qué tío? En la casa de don José. ¿Hm? En José. ¡José! Bueno, y el tío. ¿Dale un besito, abuelito, ahí todito? Abuelito, un besito. Un besito, abuelo, ahí. Un besito, abuelo. Mamá, besito. No, hombre, ustedes son un hecho al latano, todito. Mira eso. Ya, vamos a grabar acá hasta ahora. Ahora yo... Venga, Sula. Venga, Sula. Ya, Quín. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hoy a la gente! ¡No! ¡Ya, me en la gente! ¡Es nada! ¡No, vamos a ver. ¡No, vamos a ver. De Polanco en Reina House. ¡Vamos para adentro ya! ¡Vengan! ¡Corran para acá! ¡Vengan para allá! ¡José Alberto! ¡Vengan! ¡Vengan para acá adentro! ¡Vengan! ¡Cuidado! ¡Vengan! ¡Vengan para acá! ¡Jasmin! ¡Deja eso mami! ¡Ya, ya, ya! ¡Dice! El besito de Vítor donde está, Camila! ¡El besito de Vítor! ¡Ya, Vítor, yo lo vi! ¡Yo no lo vi el beso! Véselo, véselo, véselo! No lo vi, no lo vi, no lo vi. ¿No lo viste? No. Ya, yo te lo vi. ¿Yo no lo vi? Ya, vamos a estar grabando. ¿Y el rezo de Sula entonces? ¿El rezo de Sula? Sí, el rezo de Sula. Sula el rezo suyo, Sula. ¿Le da vergüenza, Carmen? Que el rezo de Jula dice. ¿El rezo de Sula? ¿El rezo de Sula? No lo va a dar recito, Carmen. Ojalá le da vergüenza. ¿Cuándo es la calle de la Carrera? O sea, cualquier casa aquí, ya. ¡Vamos! 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 ¡Mami! ¡Qué linda! ¡Pues lo arreglate, Janne! ¡Sí! ¡Viene a hacer una casita linda! ¡Mami! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Puche Andalos, ya, se juega, juega con los bloques. ¡Juego! El hermano, aquel... El hermano es... Este es hermano, este es hermano. ¿Sí es hermana? Y el de para y para y para y para y para. El de, 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 de... Ah, pero la pusiste a bailar, ya. ¿Cuánta es la canción, mami, de hoy? Sí. Manita, mira, es tuyo ahí, manita. Manita, toma. Manita, manita. Guárdalo ahí, manita. Manita. Mira, tecita, tecura, teceta. Mira, tecita, el mío. Mira, tecita. Paz, la bonita. Mami, ella me lo apretó. Sí. Mira, mi mamá, mira, mi... Mira, ella me lo apretó, eh. ¿Y qué es eso? Mi lente, mi... ¿Qué es eso? Mira, está para qué. ¿Cómo que tú te llamas? ¿Cómo que tú te llamas? ¿Eh? ¿Viste, pero es Génesis? ¿Y la niña que tiene la muñeca, cómo se llama? Llamina. ¿Eh? Llamina. Yasmini. Llamina. ¿Y tú? Llamina. ¿Cómo? Pero mira, mi... Como tú eres lejos. ¿Cómo te llamas? Qué linda. ¿Cómo...? Shi, sí. Fui. Fui. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y a quién más? Mami, me lo dio todo. ¿Sí? ¿A quién más tu ama? Mi mamita. ¿A tu mamita? Mami, ¿cómo se... No, se rompe así, mami. ¿Eh? Así se rompe, no lo hagas así. Pero vayan hasta una casita con los bloques. Véanme, ya, pero no lo tire, mami, el juego. Recoja la muñeca, ven. Recoja la muñeca y guárdala. Y juegan todos los bloques. Véanme, ya, está una casita. ¿Tú sabes qué que se está con los bloques? ¿Tú no? ¡Ay, qué preciosa! ¿Es qué es eso, bebé? ¿Qué es eso que tú hiciste? ¡Al paso! Yo la vi, mam. ¿Yo la...? ¿Tú la ves? Dile algo a Genicio, ya, mi mamita. Ya, mi mamita. Habla con Genicio. ¡Aló, mamita! Habla con ella, pero mírala. Habla con ella. ¡Ay, se fue! Se fue. Se fue. Yo la vi. La mueve. ¿Tú te pones la zapatilla? ¿Qué te pones la zapatilla? ¿Qué te pones la zapatilla? La voy a quitar. ¿Qué pasó? ¿Tú te pones la zapatilla? Sí. Pero... Se van a quitar los medios. ¿Y no tienen frío? No. ¿Y no tienen frío? Mira, tela, mami, mira. Mira, no, esta. Dime ya, mami. Dime ya. Me voy, mami. ¿Para dónde? Allí. Ha cerrado, mami. ¿Ahorita? ¿Cómo es que tú te llamas? Yami. 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 Gracias. ¿Vas a lo ponerte? Ponte la. Pate. Mira, mami. Ah, pero ya te la pusiste. Arréglatela. Perfecto. Muy bien. Ponte la otra. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿No te va para una otra zapatilla? Dime, mami. Mirala aquí, mami. Dime. Dime, sí. Mirala aquí. Mirala ahí atrás, el zapatillo. Muy bien. Voy, mami. Mirala, mami. Mirala, mami. Mirala, ¿sólo, chá, chí? Mirala, ¿sólo? Mirala, ¿sólo? ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¡Semi, Semi! ¡Semi, Semi! ¡Mira, Semi, mami! ¡Mira, Semi! ¡Semi, amor! ¡Mira! ¡Mira, te monta no estaba igual, mami! ¡Mira, te monta no estaba igual, mami! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Mamanita! ¡Ya me huele la varilla! ¡Ella pesa, mami! ¡Ella pesa, mami! ¡Mami! ¡Qué amorita tan preciosa! ¿Te dio calor? ¡No! ¡Mami, cómela! 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 Pero la cintura, eh, pero la cintura, sí. ¿Dónde estás? Y ahí, ahí, en el caballo. No me hacen un abrazo, bebé. Ven, dale un beso a Género. Ay. Yo lo voy a ti así. Dale un besito a nene, nene, da un besito a mí. No. El que te hizo, o sea, da un besito a nene a mí. Qué chula, mamá. ¿Tú lo vas a arreglar ahorita? Sí. No. 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 No la desbarates. Mami, mira una. Linda, preciosa. Prende zapatito. ¿Has comprado una pila? Es que estas no prenden. No, no prenden. ¿Has comprado una pila? Ay, que estas no prenden. No, a ti tu prende una pila. Ok. Pero esas no prenden. Y te ha puesto una pila. Y va a ponerse la pila ahí. Sí, va a ponerse una pila ahí. Ay. ¿Para meterse ahí? ¿Para meterse ahí? ¿Para meterse ahí? ¿Para meterse ahí? ¿Para meterse ahí una casita? ¿Para meterse ahí? Y yo sí, pero... No le rompa la de Yasmín, preciosa. Déjala ahí, haz tú la tuya. Esa es mi paquita. Esa es mi paquita. Guárdala ahí, Génesis. Guárdala, que es esa de Yasmín. Esa la hizo Yasmín. Haz tú una hora, a ver. Yasmín, enséñale cómo, bebé. Ella sabe. Es la que sí, Génesis. Guárdala. 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 Guárdala no se puede hacer nada. Allí está compu. ¡Ay, Dios! Dos celulares, mis celulares. Y mis celulares. ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¿Alguien te encuentra si quieres dejar un mensaje? ¡Oh, sí! ¿Quieres dejar un mensaje? ¡Por, saca! ¡Por, saca! ¡Por, saca! ¡Ok! ¡Saca! ¡Ok! ¿Y ya tú sabes, Alecí? ¡Sí! ¡Sí, mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.